...de lo que armó acá el arbolito y todo. El solito lo armó y quedó tan perfecto. ¿Vos le creés? ¿Eh? ¿Vos le creés? ¿De qué? Él es todo un artesano. ¿De qué haya venido? Como te haya armado el arbolito. No hace nada, no hace nada. No, él es todo. No hace nada. A mí no marca una artista. Lo armó Marta. Bueno, vamos con él, dale. ¡Vos, Moncito, estamos contigo! Y quería hacer el chiste, las numeré porque después viene la... Estás al aire. Estás haciendo televisión, mi vida. No te puedo creer, estaba conversando acá con Facu justamente de que estuve todo el fin de semana en la playa porque hizo calor. Sí. Y además el ocho es que se arma los arbolitos y es el día de las playas. Claro. El día que ya tenés que concurrir a las playas y yo, religiosamente. Monte, ¿usted qué traje de baño usa? No, yo uso más el brasilero, el estilo brasilero, sí. ¿La zunga? Sí, 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 sí. Pero, ¿el chiquito o el que es más tipo short? No, no, el chiquito, el chiquito. El chiquito. El chiquito que ya viene con el colalés y todo. Yo me acuerdo hablando del tema de las playas que siempre se decía, bueno, el ocho es el día de las playas, que a partir del ocho de diciembre podés ir a la playa, ¿no? Sos tremenda. Porque limpiaban las playas supuestamente. ¿Te acuerdas? No, no, no. Yo me acuerdo que mi madre me decía, no, no, hasta el ocho no podemos ir porque a partir del ocho limpian las playas. Se supone, además, que están ya los salvavidas, ¿no? Claro, claro, todo eso, ¿no? Y qué tema, qué tema es el de las cianobacterias, ¿no? Sí. ¿Seguimos con ese tema? ¿Siguen ahí? Sí, claro, claro. Pero allá hay varias playas habilitadas. Por ahora están todas habilitadas y ninguna está prohibida el baño por la presencia de cianobacterias, ojalá. Pero. Monte, ¿me quedó ilisas o estampadas? No, estampadas, estampadas. Estampadas. Me gusta mucho con barquitos. ¿Con barquitos? Con barquitos. ¿Ah? Paisajes. Timón. Timón y pumba. Y bueno, además, aprovecho ya el ocho, voy, chequeo que el jardinero haya cortado bien el pasto allá en José Ignacio y todo eso. Ay, pará, ¿tiene casa en José Ignacio? José Ignacio. Y nunca invitó un nazado, nada. ¿Cuando quieran, chicos? ¿Tiene solo el José o José e Ignacio? Tengo una en José y otra en Ignacio. Y entonces yo llego a la playa y llego así, mirá, pato. Y con las olas del mar el aire va a refrescar la playa. Hoy me voy a tomar un tiempo para gozar la playa. zonas Ola, para papara, olas, para papara. Olas, yeah, 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 olas, para, pa, pa, olas, para, pa, pa, olas. Cuando voy a escuchar la música que me da la playa, me voy a respirar las anapas que me da la playa. Otra vez, olas, para, pa, 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 olas, para, pa, pa, olas. Se viene Laila, Laila Laila, Laila Laila, Laila Bien, Congo Laila, Laila Le mandamos un beso a Cecilia Teré Que nos va a acordar el baile Dios mío Llegamos al final, no entramos juntos Es cuando ataca la comparsa El paso de la BD le dice, no, esperen Esperen que voy yo Y ahí va ella Y después cuando la hace así, dice, entren Ahora Ahí arranca Esa es la gran canela Esa es la gran canela Esta es la gran canela Imaginate Total Canela con 85 años lo sigue haciendo Y vos mirá cómo quedaste Y te falta la pose final cuando se detiene No, no llego A mí me entran directo en el carro con la pose final Voy a tener que salir a correr a hacer algo Pues yo no En la uña, entrás en la uña Ay, qué bien, Monté Es la trompa Importante lo de los Los labios Los labios Ay, la boca Sí, sí Esa trompa Bueno, señores Díganlo Se vienen las finales, señores Y van con bares Van con bares Ya llegaron las cosas del bar ¿La vieron, no? Y que llegaban las cosas del bar Y además dice que tienen ganas No solo de hacerlo en el clásico Sino también después en todo el campeonato incorporado Ojalá Bárbaro En el paradino En el olímpico Ya me veo el presidente del club poniendo el celular ahí Viste, yo filmo Monté, ¿está confirmado que el jueves hay una compañera que no viene? ¿Ah, sí? ¿Y porque el otro día no vino? ¿Se jugó el lunes no vino? Ah, claro ¿Cuándo fue que se jugó y no vino? Es que queda sin voz Queda sin voz Somos ganadores de la tal anual ¿Cómo que? Se jugó el jueves Junto Porque sale a festejar Yo creo que tiene todo pronto Salía a festejar El domingo Bueno, golazo de taco de Luis Suárez Recién lo comentaban los compañeros ahí ¿Qué golazo vos? Es tremendo Además un típico gol de Suárez vos Típico gol de Suárez ¿Por qué? Porque salió mordida, ¿no? ¿Viste? Que salió mordida la peluja Escuchame, ¿cómo me dilapidé yo en mi carrera? Dame, dame, gracias, gracias Gracias querida Bueno, voy al baño Ya vengo, ¿eh? No, me lo trajeron Para que justamente Usted cae la gorra Bueno ¿Usted hacía goles de taco? Yo hacía Yo jugaba, querido En la Liga de Comerciantes de la Unión Sí Y me destacaba Jugué en el Deportivo Gnocchi Cuando trabajaba en la fábrica de pasta Así Jugué en el Rápido Rinoco Cuando trabajaba en la barométrica Después me cambié de barométrica Y pasé a Deportivos Cacones Y ahí sí ¿De ahí? Y, y, y A ver, algunos partidos bien Pero después se armó cagados Claro Bueno, sí En otro partido le iba como el culo ¿En qué? ¿Y qué pasó que lo dejó? Dejó todo Abandonó todo Me dediqué al taxi Me dediqué al taxi Ah, el taxi Lo mío es el taxi Está bien Sí, un poco eso Un poco eso El ambiente del fútbol no me gustó Yo me destacaba Pero no me gustó el ambiente del fútbol ¿Por qué? ¿De muy turbio? Sí, sí Mucho acomodo Ah, qué feo lo que está diciendo Sí, mucho acomodo Siempre ponían al hijo Ponerle del dirigente Al hijo del técnico ¿Entendés? Y este, y está A mí me gustaba eso Bueno, el abrazo del traspaso en Argentina Qué lindo Vio que buen ejemplo, ¿no? Sí Estamos madurando en la región Señores En Argentina es muy raro Que se vaya un presidente Y el otro le dé la banda Y lo abrace Ayer fue a una misa juntos Mirá qué bien Por la paz Alberto Fernández El presidente electo Y Macri Y en el momento, viste Que dice el cura Bueno, ahora no sé cuánto La paz coso Se abrazaron los dos Y bueno Puede besar a la novia Puede besar a la novia La diferencia que hay en Argentina Al menos es un mensaje Sí, claro Claro, ahí le dijo Entréguenle los anillos Y ahí salió Cristina Yo no los robé Dijo, yo no los robé Están enterrados en algún lado Bueno, y el 10 de diciembre Va a ser la... Mañana 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 Va a asumir el nuevo presidente Y van juntos Y van juntos Y Macri le va a entregar La banda presidencial Y van a ir juntos Tabaré Vázquez Y la calle Pau Qué bueno Muy bien Uruguay nomás Está madurando la región Es verdad Me imagino el avión ese igual Los dos juntos ahí, ¿no? Escúcheme Escúcheme Senador Perdón, presidente Pompita Tengo miedo Cuando esto empiece a subir ¿Por? ¿Eh? Miedo, presidente Tuvo cinco años subiendo todo Y ahora tiene miedo Que esto suba Voy a aprovechar A comer este pedacito de carne Que trajo la azafata Porque después con usted Pompita Son cinco años de moñita con queso ¡Ay! Palo y palo Palo y palo Bueno, y cuando vuelva La calle Pau Va a decidir los ministros Va a presentar el gabinete Exacto Porque algunos Ya casi Muchos están, ¿no? Ya sabemos que por ejemplo Arbeleche va a ser economía El guapo va a ser Interior Interior Educación y cultura Va a ser Toto Asilveira No Pablo Asilveira En el MIDE va a estar Pablo Bartol Que es el que trabajaba Con Dolina Bartol No No Nada que ver ¿Y cuánto mide? Bueno, Mieres Ministro de Trabajo ¿Te das cuenta vos? Mieres de quedar sin laburo A ser Ministro de Trabajo Pasó un extremo al otro Mieres Bueno, hay algunos ministerios Que no se sabe todavía ¿Y no se saben los nombres De Cabildo Abierto? Porque son el de vivienda Y el de salud Está abierto todavía Sí Ojo, Coco Para mí El de vivienda está bien Pero el de salud Cabildo Abierto No lo veo ¿Por qué? Porque pone Está el cirujano Y operando Y empieza Bisturí Gaza Y ahí está Manini disfrazado De enfermera No Se terminaron las gazas No Bisturí Se terminó el bisturí Bueno, paremos Se terminó el recreo Claro Talvi afirmó Que la coalición Respetará lo firmado Por el gobierno De Tabarevás Que es con UPM ¿Por qué? Les digo esto Porque un diputado De Cabildo Abierto Plantea renegociar El acuerdo con UPM Está juntando firmas Para hacer un referéndum Y está juntando firmas Para hacer un referéndum Para el que no se haga Y para que el tren No pase por no sé dónde Para que no pase por las ciudades Yo creo que hay que respetar Los acuerdos Pistados con UPM Para que vean Que somos gente de la planta Y si vamos a negociar Por el ferrocarril Mejor seguirles el tren Porque si no Podemos quedar en la vía Muy bien Que dale la vía Como Chile Chile Muy bien Bueno miren lo que Esto sí Esto no lo puedo creer yo Pato Hasta los pingüinos Se resguardan del frío En Canadá No Se hará frío Los pingüinos De un zoológico Se resguardan del frío Porque hace Menos 40 grados Y ellos aguantan Hasta menos 25 Anda pingüino flojito Mariquita Ay no 25 Andá Andá flojo No Los pingüinos de antes Te aguantaban hasta 60 Hasta 80 Eso es la nombre Eso es la pingüino No como los que tenemos ahora No como estos pingüinos de ahora Flojito Ni en los pingüinos Se pueden confiar ya Bueno Me voy Pastor No Confundió Nafta con agua bendita No Yo había visto un pastor Que confundía el vino Con agua bendita Pero Ay que locura Nafta con agua Entonces La nafta huele horrible Claro Mucha fe Pero poco olfato Pastor Y este Y no Y arrancó con un bidón Ahí dentro A mojar a un fiel Ahí pa 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 Ay no Y que pasó Esto ocurrió Durante la ceremonia De sanación Justo En una iglesia de lagos En Nigeria Claro Y empezó a tirar El agua bendita Uno así Ponerle cabó Y había una velota Ay no Había una velota al lado Es horrible Horrible Que peligro Se prendió fuego No Ay monte Que horror Que horror Si 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 Una vela que estaba Junto al lado Se prendió fuego Y la llamas Por supuesto Si no Ahí estaba No no Después lo pudieron salvar Pero Imaginate Le tiró un asta Este Y pasa a veces Mirá que yo fui Al bautismo del pato Y este Te acordás pato Cuando te bautizaron Te acuerdo Que se equivocó El cura Y te bautizó Con cerveza Te acordás Y después el pato La madre le quería A la teta Y decía No no Quiero a guabandita Quiero a guabandita Dice el pato Bautícenme todos los días Bautícenme todos los días Tanta fe agarró el pato Que después hizo monaguillo Vos quiste monaguillo pato De Daepu De Daepu Tenía ganas Porque vos Señor Señor Que no me querés Señor Para que no No hay honor Para vos Marta Te quiero Marta Y yo me dedico Al alcohol Que tremendo Por favor Que tremendo Bueno Estas son las ofertas De Viacom